Señores, llegó el resumen de la jornada 6 con todo y llovía de tierra en Torreón, casi tan predecible que Arturo Brice escogiendo disfraz de Halloween. ¡Hurra! ¡Soy un soldado! ¡Hija! ¡Ahora soy un vaquero! ¡Ja ja! ¡Ahora soy racista! Esto es La Cruz de Futbolera, así que luces, micrófonos, que comienza el salseo. A ver perros, no pienso salir en esta cruda, en primera porque mi máquina juega hasta el pinche jueves. Así que mi labor de hoy es decirte que los perrones de Uno Keeper regresaron el código de descuento del pinche Buzzer Willow. Disfruta de la variedad de guantes y accesorios para porteros como este jersey que me recuerda a los fallecidos jaguares. Engúllete el 10% de descuento a la hora de la compra poniendo a tío Buzzer pegado en la casilla de código. Corre a la mejor tienda para porteros perro, donde se surten millizos crown con precios más demoledores que sus propios cabezazos a preparadores físicos random. Bienvenidos Buzzerianos a una nueva cruda en este canal, el cual está muy cerca de cumplir 5 años de haber nacido. Estaría chingón llegar al millón en su cumpleaños, suscríbete y de paso desbloqueas el siguiente nivel del iceberg. Ya sé que sí te importa, así que ¿qué carajos pasó en la liga femenil? Al parecer en la liga femenil ya comienzan a copiar las mayas de su hermano mayor. Y es que a través de un comunicado, Puebla Femenil anunció la baja de 5 jugadoras de manera definitiva del plantel por una indisciplina. Sin especificar nada, los rumores es que fueron dadas de baja por ponerse el brinco a la directiva por el cese de Jorge Gómez. Pero eso no es todo, lo más inconcebible llegó en el partido de Santos y Atlas, pues la portero Wendy Toledo se llevó tremendo golpe en el poste y luego azotó contra el césped, quedando por unos momentos inconsciente. Las que no permite que su rival se esté acercando. ¡Cuidado! ¡A la Wendy Toledo! ¡Ah, caray! No estamos observando movimiento de Wendy Toledo. Ali González y todas ahí tratando. Este vamos a ver mejor en esta imagen. Sí, sí, sí. Sí. Y luego abajo, la cara directamente contra el césped, Violeta. Es que ya, o sea, creo que ya el golpe la noquea y ya no alcanza a meter las manos cuando cae. Lo increíble es que la dejaron seguir jugando. Sufrió un esguince cervical grado 2, cuando se aprenderá que los golpes en la cabeza son muy peligrosos. Muy mal ahí, ¿eh? El protocolo de la liga femenina. El único gol fue al 59 de tiempo corrido, cuando vino a un centro del área desde la derecha y Lewandowski remató de cabeza. El balón le rebotó en la mano y solo Pavard venció a Guzmán. Otro servicio peligroso, la salida de Nahuel, el balón que queda gol. Y aunque el gol se debió anular, la realidad es que el equipo europeo fue muy superior. No, en esta toma se ve que hay mano, Toño, ¿cómo no? Pues entonces era mano. Cosa que era de esperarse, obviamente. Con ustedes, el resumen del juego. ¡Eh, güey! ¿De qué hablas, pinche chilango? Te hablo el triunfo de mis poderosos tigres. ¿Chilango? ¿Triunfo? Pero si perdieron... ¡Ganamos, hijo de la verga! ¡Ganamos el campeonato del respeto! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mucho, perfecto! ¡Mucho, perfecto! Bueno, a final de cuentas, Tigro tiene razón. Porque no importa que solo hayan tenido un solo disparo a la portería en 90 minutos, o que ahora sí no se quisieran quitar la medalla de subcampeón. Lo que importa es el dinero. Así que puedes burlarte todo lo que quieras de su subcampeonato. Tigres regresó 5 millones de dólares más rico. El partido que inauguró la jornada 6 fue una verdadera sorpresa. Y es que la mascota de los camoteros no sería lo único para dar miedo. Apenas transcurrían 4 minutos cuando el camote power demostró el poderío con Santiago Ormeño que controló de pierna izquierda y ante la salida del portero definió con potencia a primer poste. Antes de terminar el primer tiempo, el uruguayo Tabó sacó un disparo raso y cruzado para el 2 a 0. Luego llegaba por la vía penal el tercero del partido y Juárez ya estaba más vencido que la cuenta de Gullit Peña en cualquier bar del Salvador. O Guatemala, no sé cuál país está ahorita ya. Pero esto no era todo, señores. El nuevo dios poblano tenía otros planes. Omar Fernández rescató un balón en línea de fondo. Mandó una diagonal retrasada que Santiago Ormeño conectó para hacer el primer triplete de su carrera en la Liga MX. En cosas que no sabes cómo es que pasaron, Xolos es uno de los últimos dos equipos de la Liga que no ha perdido. Sí, Tijuana sigue invicto y ahora se echaron al actual campeón, el equipo del cabecita de Minecraft y ahora sí puede decir que se encuentra en crisis. Ya con el 1 a 0, Xolos respiró e hizo un partido jugando con la desesperación del rival hasta que faltando 10, Sansores se dejó ir como gorda en tobogán con un planchazo a Jaime Barreiro. La cereza en el mercado de aquí recibiendo la falta. El Barreiro el que tiene la pelota. Ante el constante aseo de León, Xolos aplicó la vieja confiable con un contragolpe y funcionó en un tiro de esquina. Castillo se quita el arquero, viene Castillo, ¡Gol! La sentencia estaba definida con el 2 a 0, pero el resultado es lo de menos. La verdadera polémica es sobre la ausencia de Rodolfo Cota, y es que no es COVID ni lesión, pues incluso ya se le vio en la sub-20. ¿Entonces qué es? ¿Por qué tener a uno de los mejores arqueros del torneo como lujo en la subcategoría? Bueno, todo parece indicar que no deja de pensar en la X. El tema es con la directiva. ¿Pero qué dice tu fuente? ¿Se dieron cuenta en algún momento arrancado el torneo? Bajita la mano, coqueteo con chico. Pero así de... Yo de mi celular llamo y... Oye, ¿te estás buscando un arquero? Bajita la mano, coqueteo con chico. Coqueteo o no, es difícil predecir qué va a pasar con el arquero, ya que los martines suelen ser impecables a la hora de administrar castigos. ¡Smithers, golpelo! ¿A dónde da ese tubo, Smithers? No sé, señor, ya estaba aquí cuando nos mudamos. ¡Bailas, bailas, bailas! ¡Nos vamos, mamá, Tazlan! ¡Nos vamos en la blinda! San Luis adelantó en el marcador al minuto 15, luego de que Felipe Gallegos disparó desde fuera del área de pierna zurda. El balón pegó en el travesaño, y al remate llegó Nicolás Ibáñez para poner el 1 a 0. ¡Para Gallegos, Gallegos, solo contra el Universo! ¡Palo, Ibáñez, gol! ¡Gol! Los visitantes no tardaron en aumentar la ventaja, ya que al minuto 38, luego de revisar el VAR, se marcó penal por una mano en el área de Mario Zuna. Bueno, no ni elástica, no fue más bicicleta, parece elástica a la distancia. Se prepara Ibáñez, toma, paradinha, ¡el disparo! ¡Gol! Y finalmente, al 60, Berterame recortó al centro y con pierna izquierda mandó disparo al arco. El balón pegó en el pie de Nicolás Díaz y se fue al fondo de la portería. Dos equipos intrascendentes y de alguna manera nuevos en la Liga MX. Todos hubieran pensado que San Luis no hubiera llegado tan agresivo al Kraken. Los más atlecos andaban bien a Agustín Lara y me lo recetaron duro y conciso. Como ya vimos que León anda pa'l perro, probablemente lo de Chivas en la jornada pasada fue solo un espejismo. Y es que, como Salcido después de saber el secreto de Yamilé, se las vio duras con Necaxa. Sí, va a ir sobre el marco, mete el tiro, ¡Gol! Ian González, sin ángulo, cruza la redonda con un zurdazo que pasa entre las piernas de Raúl Gudiño, pegando en el poste más lejano antes de entrar al arco logrando el 1-0. Al minuto 38, sin embargo, el rebaño lograría el empate con un centro del conejito y Ángulo logró conectar para el 1-1. ¡Gol! ¡Me tengo servicio! ¡De luna falló! ¡Llega Ángulo! ¡Gol! Pero si hay alguien que anda on fire en Chivas, ese es JJ Macías, quien se ha estado despachando de a gol por partido. Y ahora, de plano se voló la barda, pues su hambre de gol se vio en su propia portería. Seis esperan, viaja a la aperta, ¡Buen servicio! ¡Remote! ¡De los rayos! El profe Cruz agradece el regalo echándose para atrás, metiendo el camión en que exista y pidiéndole adiós si acabe rápido el partido. Me parecía, no, no peguen a... La insistencia del rebaño y el momento de JJ Macías rindieron frutos. El empate llegó, y el jugador estrella del rebaño le consiguió librarse de la derrota a su equipo. Mérito del profe Cruz, claro, por supuesto. ¡Cuidado, rebote! ¿Cuándo sale el otro crucero? ¡Mi carne me pide sol y sexo! Bueno, empatito es empatito. Vale festejar luego de los tiempos complicados. Y no, no lo digo yo. Lo dice el mismo dueño, quien pide le hagan el paro de comprar las playeras, y una que otra chivacola pa' hacerles el milagro de regresar a Pizarro, Pulido, o ya aunque sea un chicharito. Me podría regalar unas playeras chivas. Si te las compras, yo te consigo que te las firmen. Pero no puedo andar regalando playeras a todos. Menos ahorita. Al revés, necesito que apoyen. Compren camisas para los refuerzos. Por lo pronto, Enrique Beas ya hizo su parte. Solo faltan unos cuantos millones de chivarmanos pa' completar una pierna de Javier Hernández. ¡Perra maldita vestido diario! Y yo hasta el mes me cambio porque no tengo que ponerme. Y hablando de insipideces, tenemos al América y sus juegos. Desde que Santiago, el más guapo entrenador según 2DN Solari, llegó al niño. ¡Eh, perro! No te metas con nuestro timonel de fino y pulcro rostro. ¿Qué no ves que es muy fácil perderse en su majestuosidad? Tanto que los camarógrafos no grabaron bien las acciones del encuentro por perderse en sus ojos. Españero acá en 2DN, en esto que es la liga BBV AMX. Falta sobre Henry. ¡Ojo! Se ve la mano al bolsillo de atrás roja. Polémica expulsión. Pues no hay reacción digna para asegurar que merecía la roja. Me salió malo el güey. Las cosas no podían ir mejor para los de Cuapa. Al minuto 26, tras un servicio desde el córner izquierdo. Pedro Aquino asistió a Santiago Naveda. Y este notó su primer gol como futbolista profesional. A mandar el servicio, balón que ve elevadísimo. Hace a segundo palo. Aquino la pone de cabeza. ¡Atención, Naveda! Sin embargo, los gallo lácticos no se quedarían con los brazos cruzados. Y de pelota parada, ante la mirada de los defensores de las águilas. Ángel Sepúlveda ganó en territorio azul crema. Y sacó un frentazo ante la salida de Guillermo Ochoa. Con un segundo tiempo más horrible que dejar a tu esposa con tu coach de vida. Fue hasta el minuto 84 que volvimos a ver algo de acción. Gracias a que Henry Martín estuvo ahí para empujar el balón. Aún y con un juego nada vistoso y plagado de ideas chatas, el Ame, se encuentra en las primeras posiciones. Así nuestra Liga Mi X. Me pidieron de nuevo la cortenilla de Toluca. Extrañaban el batazo sin albur, ¿verdad? Ahora sí, con ustedes... ¡Cómo le fue a los pumas! Con un primer tiempo de terror y que si no fuera por lo que sigue se hubiera ganado el duelo de relleno. A los cuatro minutos de la segunda mitad, los dirigidos por Andrés Ligini abrieron el marcador tras una gran asistencia de Fabio Álvarez a Juan Pablo Vigón. Quien la mandó al fondo de la red. Sin embargo, tras una revisión en el bar, el silbante del encuentro decidió dar por anulada la acción. ...por el centro, Capitán Vigón, prepara, apunta, una finta, el disparo... ¡Fuera de lugar! No, no, no. Lo que provocó una tremenda discusión entre comentaristas bastante acolorada en tu DN. Esta sí me parece una exageración de la gente del bar que está llamando al árbitro. No, no, no. ¿Por qué exageración? Es una jugada que está adelantada a Montejano. La verdad es que está así y no lo entiendo. Pero ¿por qué no lo entiendes? Porque está... pero no tiene ninguna participación en la jugada. No, hazte lo tiene que venir a ser un árbitro para que me hagas caso. A mí se me hace una verdadera exageración. Quéjate a la FIFA y es reglamentario. Al final puede ser absurdo, te puede no gustar. Entonces ya no comentamos esto, entonces también. Entonces no dedicamos nada más. Pero es reglamentario, Alonso. Nada más decimos... Sí, le digo, el famoso criterio que bueno, me queda claro que Marco... Estás sabroso, estás sabroso. No, y tú tienes muchas porras. Aquí está, no, aquí está. Es que no es de criterio, no es de que tengo, no tengo criterio. Si no te sabe la regla. Ya me quedó claro que no tienes criterio, en eso no tengo ninguna duda. Ahora me quedó claro. El canterano del conjunto universitario no participó en ningún momento de la situación del gol. Y el amante de la gente de color, Arturo Bricio, en su boletín, alegó que más que fuera de lugar, provocó obstrucción. Pero entonces, ¿por qué no se marcó falta? ¡Ah, los misterios de la vida! Al interferir a un adversario que puede jugar el balón. La interferencia se produce con el jugador de Toluca, que tiene que modificar su trayectoria, y por ello no llega a disputar el balón. Y justo cuando se pensaría que el 0-0 estaba destinado a quedarse así, faltando unos cuantos minutos para terminar el encuentro, los diablos hicieron su diablura, y Pumas se quedó sin nada. Allá va Salinas, el stripper, meta la diagonal del remate, ¡Triunfo! ¡Qué! Oh sí, gracias por hacer la cruda más fácil Liga MX, no hay nada más bizarro que una lluvia de tierra. Sí, olvídense de tlacuaches, fans de Cruz Azul golpeados por sus ídolos, o cucarachas, lo que pudieras haber pensado era un simple y ordinaria niebla, pues no señores, gracias a Gustavo Mendoza que se dio a la tarea de explicar este inusual fenómeno, la famosa lluvia de tierra. Es la lluvia lagunera, luego mucha gente dice que es neblina, pero no, pues hay mucho rancho agrícola, mucho rancho ganadero, y se levanta esta tierra, esto es tierra, es una lluvia lagunera. ¿Qué pasa amigo? ¿Fuego, terremoto, hippies? ¡Oh! ¡Huracón! Los animales siempre son los primeros que saben de todo. Se tuvo que suspender el partido durante 3 minutos, debido al fenómeno meteorológico común en Torreón, y bueno, Santos ya iba ganando desde el minuto 59, con tanto de Mateus Doria. ¡Gloria harán con el centro! A nadie le importó el marcador honestamente, y aunque hoy no habrá baile porque no ganó Monterrey, lo de la lluvia de tierra, de verdad se llevó la jornada. En un verdadero duelo de perdedores estaban los sotaneros Atlas y Pachuca, un encuentro impresionante entre dos escuadras dignas de un gran partido. Ignacio Malcorra cubra un tiro libre desde afuera del área, el disparo va directo a la barrera, y Oscar Murillo se estira para tapar la redonda con el codo izquierdo, por lo tanto se decreta la pena máxima. Ignacio Malcorra es quien se para enfrente del manchón penal, y aunque se tarda una eternidad en llegar al balón, finalmente logra marcar el gol. Murillo aquí lo vamos a poder apreciar. Lo vamos a estar aparte. Y aquí viene Malcorra contra Uscari. Malcorra, Malcorra, Malcorra. Malcorra, Malcorra. ¡Gol! Con este 1 a 0 solitario y una tendida de cama tremenda al entrenador Tuzo, los zorros aprovecharon el bug y se hicieron de sus primeros tres puntos, dejando al cuadro hidalguense más hundido en la tabla, declarando así el nacimiento de un nuevo meme vocerianos. Con ustedes... ¡Qué culero de ser, Irla Alpachuca! Obviamente el juego pospuesto lo pondremos en la siguiente cruda. Y sí, llegó el momento de conocer al ganador del golazo de la jornada 5. Ahora es momento de votar por los mejores goles de la jornada 6. Y hace las sábanas, pueden votar en mi Twitter. ¡Ormeño que controla! ¡Ormeño! ¡Cuidado rebote! ¡Gol! Queremos dar las gracias a todos los vocerianos con aguacate. Todos esos guayes tienen varo y no se andan con chingaderas, véanlos. No puedo afirmarlo, pero estoy seguro que son fans de la máquina. Puro chingón aquí, chingada madre. Vocerianos, llegamos al final de esta hermosa, linda y bien hecha cruda. No sin antes mostrarles los mejores momazos de la secta voceriana. Dímelo, ¿qué opinas? Déjalo acá abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, TikTok. Dale like a la fanpage oficial en Facebook. Y llúnate a la secta voceriana donde lleven momazos. Comparte este video. Y si no estás suscrito, recuerda suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir.